Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal. En el vídeo de hoy voy a enseñaros cómo ha quedado mi nuevo despacho que ya habéis visto en el blog del canal de vlogs, os lo dejo en las tarjetas cómo con Enric cambiamos la mesa porque tuve algunos problemas Así que bueno, hoy os voy a enseñar un poco cómo tengo organizado todo lo que es la zona del escritorio cómo he reorganizado las estanterías y el par de cómodas que tengo aquí Así que vamos a empezar Esta es la pinta que tiene mi nuevo escritorio Primero os voy a hacer un plano así un poco general para que lo veáis un poco todo cómo ha quedado Como podéis ver la mesa es bastante más grande y además ahora tengo aquí esta cómoda y esta parte de aquí que es la parte de los perritos que les he puesto esta alfombra hay un par de cojines, hay un montón de juguetes por ahí y ellos se toman aquí cuando yo estoy trabajando Como ya sabéis, si me seguís desde hace algún tiempo, cambiar los muebles, la distribución, la decoración es algo que me obsesiona y que me encanta porque me mantiene motivada Este cambio no ha sido por capricho sino que la mesa que tenía antes era muy corta y me daba mucho dolor de cabeza, los ojos tuve derrames, me secaban Bueno, básicamente es que estaba muy cerca de las pantallas entonces al final me decidí a comprar este tablero que es un tablero de Ikea que tiene mucho más fondo que el anterior, tengo 25 centímetros más de fondo Entonces como veis he podido volver a ponerme el mueblecito este blanco que tenía que es el que me da la altura suficiente para tener los ordenadores a la altura de los ojos hemos hecho algunas mejoras así que voy a empezar por aquí, en esta parte de aquí tengo este corcho que ya lo habéis visto en más de un vídeo que además os lo enseñé en la rutina de vuelta a clases donde me he colgado ahora pues el calendario de entregas, tengo mandala, alguna foto y cuatro chorradas ahí arriba tengo mis decoraciones de Star Wars que esto es de una fiesta de un amigo mío que al final me las pude quedar luego tenemos las estanterías de siempre que la verdad es que la organización de las de arriba no ha cambiado para nada, esta aún tengo que arreglarla y aquí arriba pues están todas mis cajas todos estos son cajas de cómics, un faristol, un pie de micro y varias cosas que tengo aquí guardadas de los focos también aquí simplemente tengo trastos en esta parte de aquí, detrás de esto que son cajas de estas de regalo que tenemos que gastar con Enric y un pote de acetona tengo esto que es un altavoz que me puso Enric y detrás tengo algunas carpetas de cosas varias y aquí en esta caja tengo todo lo que es el micro, la tarjeta de sonido, todo lo que es de grabar y algunos libros esta de aquí está como siempre con todos mis libros didácticos y mis velitas y demás y si seguimos por aquí esta caja también estaba lo único que ahora en este estante de aquí he puesto todo lo que es de dibujo papeles, libretas, blogs de dibujo, libritos de dibujar bueno, todo un poco, algunas libretas que tengo esto es mi futuro bullet journal para el año que viene y algunas libretas que tengo que quiero utilizar digamos que toda esta parte de aquí es más de dibujo y escribir un poco y aquí debajo he puesto todo el material de pintura en esta parte de aquí pues tengo el blog este que visteis que me compré en el hall de materialescolar.es aquí yo son pinturas al óleo, eso es un kit de escritura china y bueno, aquí tengo un poco de todo, pinceles, algunas pinturas tengo también aquí mi taza con todos los pinceles de dibujar y el montón de rotuladores de pizarra que tengo pues para la pared de pizarra que luego os enseñaré esto de aquí es un soporte de guitarra que me quiero colgar aquí en esta pared para tener esta guitarra aquí colgada porque me da mucha rabia tenerla aquí contra la pared que esta es mi Tanglewood que es la que utilizo siempre que es acústica y en esta parte de aquí me he puesto varias cositas más o menos está lo mismo pero bueno tengo esta cajonera donde tengo cosas varias que no suelo utilizar porque ahora está detrás de las pantallas igualmente puedo acceder pero no muy bien y en esta parte de aquí tengo todo lo que son mis libros de escritura mis libretas de música, el libro de japonés algunas libretas de recambio, el mando del monitor algunas libretas que siempre tengo a mano toda esta carpeta de aquí, este tochón, son letras de canciones tableta gráfica, varias libretas, carpesanos y las cosas que más utilizo para clases de la uni y demás bueno, eso sería eso sería un resumen de todo lo que tengo en las estanterías que ya os digo que esta parte de aquí necesita un poco de organización pero bueno, si seguimos por aquí, como habéis visto pues tengo aquí la guitarra entre la pared y la cómoda y tengo aquí mi Alex que sí, sigue con la cinta esa porque nunca tengo tiempo de ponerme a quitárselo ahora aquí encima lo que tengo son cosas que necesito durante la semana y tal esto de aquí son algunos materiales para una práctica de la uni que tengo que hacer estos son unos bolis que me llegaron el otro día son también de la marca Zebra, son de estos de gel y estoy bastante emocionada por usarlos porque molan un montón bueno, ya os digo, aquí tengo algunas cosas que suelo ir utilizando esto es el soporte del iPad que a veces cuando hago lecturas o me pongo algún vídeo lo utilizo y bueno, este es el vasito de agua para cuando estoy trabajando me pongo agua y esto es una agenda que la verdad es que no utilizo mucho la libreta esta es de cosas del canal la funda del iPad para cuando voy a la Biblio y estos son pegatinas del Bullet Journal que no he guardado porque estaba utilizándolas antes y aquí está mi super estuche que ya lo habéis visto os dejo en las tarjetas el vídeo de que llevo en el estuche donde podéis ver todo lo que llevo ahí dentro y bueno, os dejaré varios links en la cajita de información y ya en la mesa, pues empezando por esta parte de aquí, tengo el estuche aquí suelo tener este platito que me regaló mi amiga Noe donde pongo mis tazas o el vaso de agua ahora tengo un señor té con venta os voy a enseñar un poco que tengo encima del mueble este blanco que es de Ikea, es un módulo que creo que se llama Alex tengo estos dos botes que es donde tengo en esta, pues todo lo que son bolis de escribir rotuladores que utilizo más a menudo tijeras, tipecs y todo este es el bote de bolis de colores y algunos rotuladores que siempre tengo a mano que acabo utilizando y este es uno de los botes que me dicen cerámica que es de cactus, como no si seguimos por aquí, aquí encima no suelo tener mucha cosa pero bueno, suelo dejar el móvil aquí eso es el control de los altavoces que Enric me puso que es el que os digo que tengo uno aquí y otro aquí, que esto para editar es un lujo tengo aquí la cámara de vlogs porque antes estaba grabando vlogs siempre la tengo por aquí encima porque así me acuerdo de grabar entonces en el huequito este que normalmente es para guardar el teclado a veces también lo pongo yo lo que tengo es el macbook y el ipad que ahora mismo se está cargando porque tengo este cacharrito de aquí que aguanta los cables entonces tengo pues los dos conectores están enchufados al ordenador pues para cuando tengo que pasar cosas al ordenador desde el móvil o cuando simplemente lo quiero cargar pues lo tengo aquí, entonces solo tengo que enchufarlo y bueno, el teclado, el ratón y ahora os voy a enseñar lo que tengo en los cajones en este cajón de aquí me he puesto todo lo que más suelo necesitar como puede ser, pues la calculadora, posits, varios para los apuntes marca páginas, el tipex en esta bandejita de aquí que es una caja creo que o de iphone o de ipod o algo así que todas estas me las guardo porque me acaban sirviendo aquí dejo las tarjetas que como veis pues tengo varias una para los vlogs, los three vlogs y los vídeos del canal principal entonces las voy dejando aquí cuando tengo que formatearlas o importar vídeos pues sé que están todas aquí luego aquí tengo todo lo que son pendrives y en esta bandejita de aquí que también es una que me dice de topitos en cerámica que antes la tenía por encima del escritorio pues tengo los bolis que más suelo utilizar mi pluma que me estoy aficionando a utilizarla mucho una goma, varios lápices y bolis negros y el puntero para el ipad para cuando tengo que hacer lecturas así que este cajón digamos que es el que más abro casi siempre lo tengo como un poco así porque así voy cogiendo los bolis que necesito de aquí entonces si venimos a esta parte de aquí en este cajón tengo bastantes cosas random en esta parte de aquí no suelo tener nada esto es un cuenta hilos creo que se debe llamar en castellano que es para producción gráfica un poco de todo valletitas para las pantallas un hub de USB tengo esto que es un poco pues el mechero para las velas varias gomas de pelo, alguna pinza un poco de todo esto que son toallitas de Eroski para limpiar las gafas aquí tengo unos caramelos y gotas para los ojos que suelo utilizarlo bastante y en esta parte de aquí es donde tengo pues el afinador la cejilla, varias púas pues para cuando toco con la guitarra tenerlo todo a mano y bueno aquí tengo el bicho este pues si necesito enchufar alguna cosa pues tengo aquí uno en la mesa y si seguimos hacia la izquierda lo que tengo son pues mis bullet journals que siempre los tengo aquí en la mesa con este atril que es de Amazon que os dejo el link en la cajita de descripción en este atril tengo ahora puesto el de la uni que es el que necesito siempre a mano y luego por aquí encima de la mesa suelo tener el bullet journal normal pues donde me organizo la semana cosas del trabajo cosas de pues personal y demás y debajo tengo esta que es la libreta donde hago todas las prácticas de la uni porque ahora bueno estaba acabando de hacer una y la tengo aquí siempre está por aquí encima y eso sería todo lo que tengo encima de la mesa entonces os voy a enseñar un poco esta de aquí que es la nueva os voy a enseñar también que aquí tengo un poco de todo esta es mi papelera tengo dos en la azul he hecho todo lo que son residuos rollo pues yo que sé plásticos cosas que no sean papel y en la parte ancha que es todo lo lila es donde he hecho el papel así cuando llega la hora de vaciar las basuras pues ya lo tengo separado esto es como una caja barra puff me lo compré creo que con Berta hace bastante tiempo en la lonja dogado preto y la verdad es que me encanta es donde pongo los pies cuando estoy editando o cosas así pero dentro tengo todo el material de hacer do it yourself manualidades decoraciones de navidad y cosas así varias y esta caja que se ha quedado aquí porque la verdad es que me va bien es una caja de un pedido que hice a Primor que la tengo aquí pues para cuando tengo que hacer por ejemplo el vídeo de favoritos o algunas cosas así que necesito tener varias cosas juntas pues tengo esta caja aquí y suelo dejar ahí por ejemplo el haul de material escolar pues tenía todas las cosas aquí dentro o los libros y demás pues lo tengo aquí y me sirve para tener todas las cosas del vídeo esta es la cómoda que me compré que visteis que Enric me la montó en el blog y encima de la cómoda tengo varias cosas también eso que veis ahí es la tapa de una caja de zapatos a la cual he hecho unos cortes y tengo todo lo que son los cargadores de las cámaras y un cargador de pilas recargables pues para las pilas del teclado y el ratón del ordenador que siempre tengo aquí y que tengo los cargadores pegados a la tapa para que no se me desmonten y como podéis ver tengo el ladrón ese enorme con todas las cosas y bueno allí detrás tengo algunos cartones que me guardo para si lo necesito pues para cubrir la mesa al pintar o cosas así aquí tengo mi tocho de papeles reciclados para tomar notas y un par de bandejitas de papel donde debajo tengo más papel para reciclar de diferentes tamaños y aquí arriba tengo un par de carpetas del canal donde tengo pues la libreta donde me apunto todo lo que son tarjetas ideas la planner y demás esta cómoda la verdad es que me está yendo genial porque os voy a enseñar un poco lo que tengo aquí dentro en este cajón tengo todo lo que son mis discos duros tanto de Final Cut como de fotos y otras cosas varias de proyectos un trípode que tengo aquí para la cámara y aquí suelo tener el trípode chiquitito de grabar vlogs que es con el que estoy grabando ahora mis auriculares para editar otra calculadora y también aquí pues un poco pues voltaren cacao gomas de pelo kleenex pues cosas que puedo necesitar y en este siguiente cajón de aquí es el cajón de las cámaras donde esta cajita la tenía antes por ahí encima y me daba mucha rabia porque me estaba todo pillando polvo entonces lo que hago es tengo aquí pues el cuerpo de la cámara grande las ópticas la famosa cámara de vlogs de antes que es la que me llevo siempre cuando vamos de viaje o así porque me da igual si se estropea o algo es la de batalla digamos que es esta lumix y luego en esta parte de aquí suelo tener la m3 que es con la que estoy grabando ahora y aquí detrás tengo un par de fundas esto suelo utilizarlo para llevar todo lo que son cargadores y demás la funda de la cámara de vlogs y no sé si lo podéis ver muy bien pero bueno ahí tengo la montura de hombro de grabar de la cámara grande esto es para cuando tengo que hacer producciones grabaciones y demás y luego en el otro lado tengo esta cómoda pero esta ya la habéis visto ya está igual así que bueno tengo aquí pues cosas varias de material escolar las cosas del bullet journal etcétera si seguimos por aquí detrás de la puerta tengo un sombrero la bolsa que me dieron al día que fui a hacer el taller de youtube y esta camisa que es la que me pongo para pintar que es un poco bata para no mancharme luego tengo aquí el tablón de la mesa antigua que aún tenemos que ver donde lo guardamos y bueno como ya sabéis y la tenéis más que vista la tela esta que me traje de Austria que me encantan los colores que es un super mandala en la esquinita tengo el foco de grabar aquí abajo tengo una pizarra con la que también trabajo cosas de la novela mi trípode que siempre suele estar aquí y este cartel que algún día me gustaría colgarlo no sé dónde lo pondré pero que me gusta muchísimo que ya seguramente si me seguís desde hace algún tiempo lo tenéis visto también bueno y detrás de esta tela está la famosa pizarra enorme que ahora os la voy a enseñar pero voy a poner la imagen borrosa para que no haya spoilers porque aquí tengo todo lo que sería la cronología de la novela y tengo todo aquí los personajes la vida de los personajes la trama la barra esta de aquí arriba es la cronología ya os lo grabaré bien con todos los detalles si queréis ver algún blog de cómo estoy haciendo la novela dejádmelo abajo en los comentarios porque sin duda os lo prepararé y dejadme abajo en los comentarios si os gustaría ver algún vídeo de cómo estoy trabajando en la novela ya una vez pues yo que sé la publique o haga algo con ella pues enseñaros bien todo esto que ya no importa que no haya spoilers decidme abajo en los comentarios si queréis que os explique en un vídeo pues eso cómo estoy trabajando cómo he organizado esta pizarra programas de escritura y demás pues nada eso sería todo por el vídeo de hoy espero que os haya gustado dadle like no olvidéis suscribiros y os dejo en las tarjetas varios vídeos el canal de vlogs por si no lo sabíais también tengo un canal de vlogs donde podéis encontrar vídeos todas las semanas y nada más que espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo adiós no 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 Gracias por ver el video.